Fuerzo que canto, ojitos bonitos, ojitos que brotan, el fuego del amor Que chulos ojos, son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran, parece que estoy soñando y no quiero amanecer Es tan bonita, tu hermosura me ha deslumbrado con tus encantos Es tan bonita, yo le voy a hablar de amores, que chulada tu mujer Fuerzo que canto, ojitos bonitos, ojitos que brotan, el fuego del amor Fuerzo que canto, ojitos que brotan, el fuego del amor Fuerzo que canto, ojitos que brotan, el fuego del amor Fuerzo que canto, ojitos que brotan, el fuego del amor